Si tu poquito se chocara con la mía Yo me más feliz me haría Si tu sonrisa lo que siento por dentro cuando te veo matar Comeriría porque te tengo siempre desde mis pensamientos En tu teoría que son los sentimientos que a ti te quiero dar Pasó mi noche pensando en la forma de la cena de ti Y decidí todo lo que mi alma con dos sonrisas y miras Y en ese centro de mil cosas mías que me hacías suspirar Cuando veo la ternura entonces no quiere ni poder Es que mi pobre corazón se ve malo con su cantido por ti Quiero entregar, quiero vivir todo lo que me haces sin ti Es que mi pobre corazón se pida de que no escuche mi voz Quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar contigo Quiero llegar contigo con la bendición de Dios ¡Chino y cantiendo! ¡ Thatsmmm! ¡Aaah! ¡Aaaaah! 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 Cosas que me dan un poco de fe en la vida Guay, nadar como yo, ya con honra de felicidad Ay, casi un poco bueno, no me doy tal Y que viva el amor, viva esta vida que es que yo no veo Con todo amor, no me creo que no En la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandezana y el no pay canvas Mi amor Mi amor Saludos a mi necesaria, damos perritos para darnos pinta Y cuando se tiene todo, nos desayamos a dar la franquicia un cinta Y cuando se acabe por Dios, que ya no he olvidado Alimentame, me voy a enamorar Un cariño de amor y combinación de flor, no lo he abandonado Vamos a luchar por ella, liturgia, comedadacimado Dime siéntame, tú piensas lo que estoy pensando Quiero llenar mi beso, mi miedo de pago Dime siéntame, tú piensas lo que estoy pensando Dime siéntame, tú piensas lo que estoy pensando Bienvenido mis amigos, esto es La Grande, sonola ¿Cómo es eso? ¿Me hizo? Hey, 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 hey Dime siéntame Dime siéntame, tú piensas lo que estoy pensando Ya no sé quién encontró ni a mí El mundo con locura No se puede detener ni girar No entiendo tanta violencia Y aquí los pobres por qué tanta diferencia Y triste son las noticias Y por qué hacer los niños sin las caricias Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Siempre caminar En nuestras miradas de que el alma de Dios Y ahí se quiero mirar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y ahí siempre caminar ¡Viva! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Mi hija, mi hija Vamos a... ¡Ay! 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 Buenas tardes amas y caballeros Somos La Riquitosa Para todos ustedes En esta hora de la tarde Para todos los estudiantes de Bruxelles Y Torres de Rín Buenas tardes Donde quiera que por ahí Nos estamos instabilizando A pasarla donde es mejor Música para todos los gustos Como suena De esa manera ¡Oye! ¡Ey! Y yo me doy la hora Y, 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 y Tocando el sac Y los inmanables Y el mundo avanzando Cuatro Dos Tres La gente es Chichi ¡Saludos! ¡Va! En esta vida Hay muchos cosas Pero de día No te conocen Música Si te gusta No te acepto A mí me gusta Vivir de noche Música Música La buena vida Será de noche No falta nada Consiguiendo Música ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace pedir mi moto Música Música Yo soy vacío ¡Yo soy alegre! ¡Ey! Música Música A mí me gusta vivir de noche A mí me gusta vivir de noche A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de nada Música Música Y nosotros somos Música 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 En esta vida Hay muchos cosas Pero de día No te conocen Música Si te gusta Yo no sé mejor A mí me gusta vivir de noche La buena vida, fina de noche No falta nada, consigue todo ¡Viva la noche! ¡Viva la vida! La noche me hace sentir y no No son vampiros, no voy a alegrar Porque no seas en mi destino Son bataquero, son pequineros Yo soy de noche y nocturno vivo A mí me gusta vivir de noche A mí me encanta la bebenada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Viva la noche! 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 Cuando llegue el pateón, me cargué mi cajón, directito hasta la posa, los que vuelvan mis amigos Y antes de que me bajen, la prima reverencia a ustedes me lo van a hacer, y de ustedes me despido Y me toquen la banda y yo se desee con sus armas, despido que hayan mis cajas, hasta que se acabe el pateón Me ponen en mi tumba de dos litros de mezcal, los mis deliciosas, sin la fiesta y la parte Sé que muerto no vales, pero si quiero pedir, a todos mis amigos, cuando dejan amanecer, vengan a viciar conmigo Pues un después de muerto, quiero seguir en el pez, si no es con Pablo, es con Pedro Y le seré que mi buen, muy por muchos, muy queridos Me pido para el amigo, con los contras, viva gente, con los temas y viciar, y muy astuto con las leyes Al invierno me gloria era hacia donde yo viví, solo lo mismo que sé Yo fui como quise ser, un muchacho muy alegre Y así tiene que ser ¡Yeah! Música para todos los gustos señores Es hora de la tarde, la tarde muy soleada Nos vemos muy contentos compartir Nuestro recordatorio musical que tenemos desde el departamento de Sonora Gracias a mis amigos organizadores Por invitarnos a este gran evento Para recordar Algunos de los grandes ahí en Guatemala Con la eco del paisaje En vivo Maestro Como tú no sabes El primer homenaje Al maestro Fidel 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 Un riquito Para usted Abuelo Abuelo Y la tarde Y la tarde Es que me dejaste sin tu querer Ay, 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 ay Ponle un subrido sin tu cariño Mala mujer Júdale Ay, 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 que nada eres que me digas sin tu piel Ay, 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 como he sufrido sin tu cariño mala mujer Cuando más te querías, tu de tres no serías Lo profundo de mi alma, ay, que mala mujer Rap, papá Rap, papá Rap, papá Rap, papá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pa' todos juntos ¿Qué saborcito es? ¿Qué? Los imparables El vino a manjar Maripa No tiene cuerpo, no tiene corazón Y dice ¡Vamos, vamos! No tiene el corazón, no tiene el corazón No tiene el corazón, no tiene el corazón Y dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y esto se acabó! Eso que venga fuerte, fuerte los aplausos a mi gente hermosa Fuerte, fuerte los aplausos que se oigan Un poquito, pero sincero, de verdad Vamos cambiando el ritmo, cambiando el sabor Para los que deseen, para los que vengan a hacer todo gusto Tenemos la fiesta libre, señores La fiesta desea para disfrutar Iguazano Hago de la rancherita, por supuesto, siempre un estilo nuestro Que sigan disfrutando Iguazano A todos los paisanos radicados a la Nega Americana A todos los que están en casita Ahí a través de la pantalla, chicas, saludos y abrazos a la Isache, ¿ok? ¡Como haciéndome, socias! ¡Y llenao! ¡Las rancheritas! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién? ¡Las riquidosas! ¡Las números! ¡Veinte! 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 No han sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de inmigración Una deportación, una deportación De botitas y sombrero me miran seguido por este juez Mardineros o cieneros igual me la ricos miran a mis jueces Pa' que me mire pa' abajo la cara levante y dame un botín Como quiero y soy amigo, comienzo a ser hermano Y soy chapigas al doble Aunque me mire pa' abajo la cara levante y dame un bote Como quiero y soy amigo, comienzo a ser hermano Y soy chapigas al doble Y como quiero y soy amigo, comienzo a ser hermano Como quiero y soy amigo, comienzo a ser hermano Un día por sorpresa me dijo mi padre Y había decidido viajar hacia el norte Yo pensaba en tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Y cuando te vayas no me dejes solo Y estoy viviendo antes cuando vuelvas Debajo de tierra te vas a encontrar Solo sé que yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que no había llorado Vaya junto a su falsidad Dicen que no había besado Para que a mi bien me pueda Y que te vía a los cielos Pa' que yo los volviera Pa' que yo los volviera Pa' que yo los volviera Solo le dengue a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que no había aclarado Había junto a su persila Dicen que no había rezado Para que a mi bien me fuera Y que perdí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Si hay ni gato el momento Ya di tanto el agua de hablar Si me dirás Es mi debo yo tiempo Pa' ver si cambiabas Y no, ni me miras Al principio dijiste que así Vinieran así Mis dinero Y la vida la Virgen Y luego el casano sería Lo primero Y así vino la Cibillito Y llegaron las flores de mayo Ya no ves ni aguantar a la macho Y me ha pedido dolor Me lo callo Adiós chiquito del amor La Cibillito La Cibillito Al principio Y así vinieran así Mis dinero Y la vida la Virgen Y luego el casano sería Lo primero Y así vino la Cibillito Y llegaron las flores de mayo Ya no ves ni aguantar a la macho Y mi amarillo dolor Me lo callo Adiós chiquito del amor Los reyes de la rancherita La, 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 riquitosa Y luego el número 20 Con los hijos Adiós, mis hijos Saludos amigos Adiós, aquí es Texas Y aquí es Texas Y aquí es Texas Manos y tal Con mucho gusto Vamos a complacer Yeah Ok, queremos grabar por el gusto A todos los amigos ahí Por lo menos las familias Tum De quienes se encuentran allá Recaves, en Nueva Americanas En Houston Donde todos están queriendo Un bonito tema Y una marquencita Con mucho gusto Vamos a ir compareciendo A través de Cocciones Torres Abajo, placer Y en Arte de Derecho Y en Arte de Derecho Poderé sellarte con todo a mi cuerpo Espíritu Y con música romántica Y sin nada 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 Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos, que mi vida te ama Y con un cigarro más ligada, te puedo acariciar que el hijo no se vaya No te puedo besar, porque mi alma es falta Porque mi voz estará, muy dentro de tu alma Y esa música es romántica para ti Te amo La mejor manera de decirme todo, de una forma hermosa Lo que por diciendo Quis poder cantar de música romántica y no más con música Y llenarte de besos Y con un cigarro más ligada Sin grande, sin amor, sin grita de ternura en el alma Y con un cigarro más ligada, sin grita de ternura en el alma Y con un cigarro más ligada, te puedo acariciar que el hijo no se vaya Y con un cigarro más ligada, sin grita de ternura en el alma Y con un cigarro más ligada, sin grita de ternura en el alma Y con un cigarro más ligada, con un cigarro más ligada, sin grita de ternura en el alma Y con un cigarro más ligada, sin grita de ternura en el alma Yo no voy a olvidarme el día Yo no puedo Y el amor que me dice una vez Se ha quedado en sed Hasta dentro de mí Aunque pase y pase los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca me hicieron ¿Quién dice esa mitad de saber? Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Yo no me disculpe ¿Dónde están esos tiempos de hierro Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Yo conmigo adorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tiene ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me la antojó Te pude mirar Y de sentir ya la luz de tus ojos Amor Y por si no te amarí ¡Ay, Oguito! ¡Te amo, Chiquita! ¿Qué tristeza me está de saber Que tú sí me olvidaste? No se mentiré Vaya colota Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como nadie Ya no puedo creer ¿Dónde están esos tiempos de hierro Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas y amor No me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque yo no aguantaba Tiene ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque yo no aguantaba De poner de mirar Cerquita la luz de tus ojos Amor 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 Cambiando el ritmo, cambiando el sábado La invitación es para todos Para que pasen yo a la pizza Para disfrutar, señores Ayer, buenos amigos que hoy nos visitan Siendo bienvenidos A pasar un abuelito A disfrutar y a gozar esta fiesta Por supuesto, y la oración de agua potable Gracias a ella, los señores del comité Por la invitación y por confiar en nosotros ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hasta, güey! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Caminando por la calle me encontré A Salita Morenita Uy, cuando estoy yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A Salita Morenita Uy, cuando estoy yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, no te vamos a bailar Teresita, no te vamos a besar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a olvidar Uy, si, si, si Ya hizo efecto la cerveza Si, 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 si Si, yo Un, dos, dos Caminando por la calle me encontré A Salita Morenita Uy, cuando estoy yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A Salita Morenita Uy, cuando estoy yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, no te vamos a bailar Teresita, no te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, no te voy a olvidar Teresita, no te vamos a bailar 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 a la mujer ese tu beau la cosa no suena la gitarra tocale Tócale y la suelda la boca, tócale, tócale y la pierna la guitarra Si a la mujer le toca la pierna me vibrará el corazón Si a la mujer le toca la pierna me vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la pierna me vibrará el corazón Si a la mujer le tocan las piernas, mi vida hará corazón A la guitarra, tócale, tócale la suerte A la mujer, tócale, tócale la pierna A la guitarra, tócale, tócale la suerte A la mujer, tócale, tócale la pierna Oye, profe Luis, le das una tacadita A la guitarra, profe, no sea mal pensado Señores, continuamos, padre, la música Para las dos, para ellos, ahí la misa Muchas felicidades, ahí A la chiquilla, damas, ahí felicidades A la caballero, también, que está bailando Vamos a continuar Muchos que nos piden, mucho que suena a continuación Suena, de esta manera Pantí, no, Pantí, mija, avanza Vamos a divertir Vamos a disfrutar Vamos a divertir Vamos a divertir Vamos a divertir Vamos a divertir Vamos a disfrutar Weepa, el weepa, weepa Weepa, weepa Weepa, weepa Weepa Vamos a divertir, vamos a disfrutar Vamos a divertir, vamos a disfrutar Jig se quiere divertir Vamos a divertir o lo vamos a disfrutar Ahora, vamos Huelta, huepa, huepa, huepa Aguanzando Alegrí, alegría Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó ¡Pasí! 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 Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Ok, vamos a seguir con más de la buena música Saban en la tarde, mucho especial para todos ustedes Sigue la música, música de la riquitosa De la ciudad del paisaje, de la ciudad de la buena música Para conocer los buenos amigos de los americanos Y el acordeón con Barney El segundo show de la acordeón El segundo show de la acordeón Mucho finito Vamos a seguir Para toda la bola de mi Dioso Ahí me estoy chingo Para Dami Ramos Para Dami Ramos Me sonó mi hija, era lo yo 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 Me equivocaron todos Me equivocaron todos Estoy de mi hija, mi hija Y no me voy a morir Me gusta que azaquí de tranquila Me gusta que azaquí de tranquila Me gusta que azaquí de tranquila Todos pensaban que estaba muerto Siempre le llamaban mi vida Y el rey se usaba mi enemigo Todos sabieron que estaba vivo Ay, baila bien, prepárenlo Y no se ve con pasión Baja de ancianos, cabrón de antiguo Baja de ancianos, cabrón de antiguo Mientras no se muestra de que, 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 que Que, 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 que para que muera Qué. Deñamos tus manos, más gente, gente Y listos, más Once de la guerra Y no te acabas, te van a poder ¡¡sin!! Andale compadre, agradecer con que hay de arriba, de más arriba, de más arriba, de más arriba Agradecer con que hay de arriba, de más arriba, con que estoy conmigo, de mucho mi socio, mi buena amiga Me recuerda por esas malditas, mi enemiga Pero te sentí, niñero, no me mandaste a pobreza, no eres una limpia para alinear esa pesa Desde yo no sé, compre de guerra, pero con fuerza Mi amigo, si hay de arriba, me lloré Y de mi pelo decirme que he comido, si me saco por mi mañana, si me saco por mi mañana, mi desconejo Soy que soy un hombre inmunitico, mucho menos presumido, porque tiene mucho niñetismo y la negocio que ya salió A mi no te quiere niñe, soy loco, soy lo debido Agradecer con que hay de arriba, de más 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 Y de mi puedo decirme en mi momento Se me toco de mañana Se me toco de mañana Y de mi puedo decirme en mi momento Y de mi puedo decirme en mi momento Y de mi puedo decirme en mi momento Sabía que necesitaría más que valor Sabía que lo mejor que he dado es camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Dos tres países ando en un comentado Pero se sube yo la vida que arriesgar Por eso dicen que se entreguen desembocados En Guatemala, aquí como cuando crucé El que se me sabe si era prisionero El mismo llama y el color reflexión Y de mi puedo decirme en mi corazón Y de mi quiero decirme en mi corazón Y de mi quiero decirme en mi corazón Tanto tiempo ha pasado De que tu amor me traigaste Y encontré mi tanto amor Que con ello me embrujaste Depende de tanto quererte Y mi lado te alejaste Y un sentimiento y pregunto Que hace que llegue a creer Y el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darte todo Lo que tu me hiciste ayer Y no hay tanto quererte Que marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que no quieren regresar Pero fue costado con valor Otra culpa do lugar Y el ser ¡Vamos a ir! Hoy recibí tu carta, y me dio mucha alegría, al leer lo que decía, sin ti ganas de llorar, en la carta me hizo. Y cada día que pasa, deseas que vuelva a tu lado, porque en ti te estás sin mí. Que me extrañas mucho, mucho, y que me mandas tus besos, y al final de la carta, imprimece tus labios de color. Media gana de dormir. Y para esos corazones enamorados. Yo tengo una bolsita que la quiero más que a mi vida. Por ella me muere, sabe bien que me consentirá. Ay, ya le tengo con cariño a mi piquito de oro. Me gusta que a la vez se quiere, déjame mi lindo tesoro. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, a darme sus amores. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Le gusta que a la vez se quiere, déjame mi lindo tesoro. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, a darme sus amores. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, a darme sus amores. No. C éc stand by the hell And we call home late verse 457 free bag. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, mi cima and my holy brand. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro. Ay, ya le tengo, mi piquito de oro, Vamos a traerle música... Bailame... Viene... A continuación... Para las chavas... Póngase a un sábado que llegó... El sabor y ritmo de la... Riquitosa... Para ti... Para ti... Para ti... Para ti... Para los homos... Como latina para boliga... Como latina para boliga... Boliga, 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 boliga... Que si te viste la secada... Por toditos... Por toditos los canales... Canales, canales, canales... A ti te gustan las películas... Y toco lo que estás de moda... A ti te gustan las películas... La moda, la rumba, la rumba, la rumba... A ti te gustan los excitantes... Y no, y no, y no, y no, y no... A ti te gustan los excitantes... La moda, la comida... Comen... La marabólica... La marabólica... La marabólica... La marabólica... ¡Señora! ¡Uh! ¡Eh! ¡Qué bonito, qué bonito baila, señores! ¡Que baila! ¡Eh! 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 ¡Abrancamos, señores! Porque Nintendo... ¡15! ¡15! ¡Va a sacar! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Los amigos sabrosos. Los amigos sabrosos. Los amigos sabrosos. Como una trima es parabólica. Como una trima es parabólica. Fólica, 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 fólica. Y si te metes la señal. Con toditos los canales. Con toditos los canales. Canales, 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 canales. Colochos. A ti te gusta la película. Y todo lo que estás disfrutando. A ti te gusta la película, la moda, la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gusta la excitante. Y no, y no, y no, y no. A ti te gusta la excitante. Y la moda, la cumpea, la cumpea. La panabólica. 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 Avanzando. Corazón que está pegando con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Hey, 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 hey Adelante, tintin, tintin, sante de closet Tápate, quítate en la cosa Adelante, tintin, sante de closet Tápate, quítate en la cosa Cumbia, ¿qué va, mami? Si me perdí una catatita Con el cristiano en esa arena Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, mi morenita consentida Eres parte de mi vida Ay, yo voy a Nazareno Carmen, yo voy a Nazareno Ay, yo voy a Nazareno Carmen, 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 mi morenita consentida Eres parte de mi vida Ay, yo voy a Nazareno Carmen Ay, yo voy a Nazareno 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Opa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡A ver, comisión! ¡Puesos! Y nos vamos para Colombia Y nos vamos para Colombia Una morenita Donde está linda Cuco Para todas las chicas ahí les va A mover el Cucu Cucu, 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 Cucu Cucu, Cucu, Cucu Cucu, Cucu, Cucu Cucu, Cucu, Cucu Oh, favorita ¡Bien! Y me ilustra tu coco ¡Cucu, Cucu! Ya cálmate, cálmate Que se lena y loca Y come jau Y le doblita ¡Cucu, la galera conozza! Ray, me deshú Cucu, la ropa es un Cucu, Cucu Que lindo es tu culo, que lindo es tu culo Salones por el pantalón, y te tocas por detrás Y te tocas por detrás, y te tocas por detrás Y te quiero más y más y más y más y más No me canso de girar, pero yo quisiera tocar A canadar a ser malita, me quedo una toca Guita, 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 guita Que lindo es tu culo, que lindo es tu culo Me levanto por tu culo, culo, culo Ah, Colota, no te metas conmigo Pero por qué no flaca Patada de a la vez Oh, chichete, semifón y colorada Colorada Que lindo es tu culo, culo Arrojo tu culo, culo Te quiero más y más y más y más con tu culo, culo Con los demores pasaron, y te tocas por detrás Cucú, te voy a soltar el corazón Cucú, y te quiero más y más y más y más y más No me canso de girar, pero yo quisiera tocar Cucú, a canadar a ser malita Cucú, te quiero una toca Guita, 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 guita Que lindo es tu culo, sabrosa es tu culo Me gusta tu culo, me gusta tu culo Me ha arremato por tu culo, culo Y no te metes por tu culo Que lindo es tu culo, sabroso es tu culo Que lindo es tu culo, me ha arremato por tu culo Cucú, bien Aca, rares Que lindo es tu culo, culo Arrojo tu culo, culo Me ha arremato por tu culo Que lindo es tu culo, culo Con los demores pasaron, culo Y te tocas por detrás, culo Con los demores pasaron, culo Y te quiero masi, 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 masi Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Hey, 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 hey ¡Ey! 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 ¡Ey!